Hola a todos y como siempre os digo, bienvenidos a mi cocina, las cositas de Cristina. Hoy os voy a poner un dulce muy típico de estas fechas de Semana Santa, que son los panecicos dulces. Esta receta ya la tengo grabada en la página, pero la grabé hace un año, al principio de empezar a grabar recetas. Y lo hice, dije los ingredientes a ojo, pero no dije ni puse medidas ni cantidades. Hoy lo voy a volver a grabar para la familia, lo voy a volver a hacer para la familia, y os lo vuelvo a grabar y os digo cantidades exactas para que os salgan riquísimos. Como me salen a mi, que me salen estupendos. Este dulce también se le llama rapapalos creo y rellenos dulces, seguro en que zona se le llama de un hombre u otro. Pero es lo mismo. Y nada, aquí le llamamos panecicos dulces. Mirad, voy a aprovechar esta receta y este vídeo para mandar un saludo a dos chicas de Yin, de un pueblo que es de 30 kilómetros del mío, que están haciendo prácticas en el hospital comarcal de Yin, que se llaman Susana y Teresa. El otro día estuve allí en el hospital, tuve que hacerme una pequeña intervención quirúrgica y estar haciendo prácticas en la zona de recuperación del quirófano y una de ellas me reconoció. Y nada, yo muy contenta me puse de que me reconocieran y aprovecho este vídeo y les mando un saludo muy fuerte para las dos. Y nada, gracias por el momento que estuviste allí conmigo. Pues nada, dicho todo esto, vamos con los ingredientes. Bueno, pues para hacer los panecicos dulces necesitamos, mirad, necesitamos pan. En mi caso es un pan de pueblo de 2 kilos, pero no lo voy a utilizar todo para hacer los panecicos, porque no voy a hacer 2 kilos de panecicos, de molla. Le voy a sacar toda la molla al pan y lo que me sobre lo voy a congelar y así lo tengo reservado para si quiero hacer otro día, o sean panecicos dulces o sean panecicos salados de los que le pongo la comida. Aquí tengo un pan de 2 kilos que lo tengo de hace 3 días. Este pan, mirad que cosa más hermosa, este pan de pueblo, lo compré en una panadería que hay en un pueblo cerca de aquí de Elche de la Sierra, en una panadería de Fuentiguera. Mucha gente de las que me esté oyendo, de la parte de Murcia, Alicante, que suelen venir a Río de Casas Rurales, al nacimiento de Río Mundo, conocerán esta famosa panadería de Fuentiguera, que la lleva mi amiga Ana. Así que nada, hacen panes súper hermosos, tienen una fama buenísima estos panes, y hacen dulces y otra clase de cosas que son panes solos. Bueno, mirad, necesitamos pan, la molla del pan. Aquí tengo 8 huevos, no sé exactos los que utilizaré. Según también, cada huevo, según lo grande que sea, y según el pan, lo que absorba. Pero no os preocupéis que lo voy a pesar todo, y lo voy a decir todo con medidas exactas. Porque la otra vez, en el otro vídeo, pues lo hice a ojo, fue el primer vídeo que grabé, de los primeros, y no sabía bien. Y luego me preguntaba ahí muchas cosas. Pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vuelvo a grabar, y así os saco de dudas de las que me preguntéis antes. Bueno, la molla del pan, huevos, dos cortezas, las dos cáscaras, o cortezas, como queramos llamarle, de naranja. También vamos a utilizar canela en rama, palitos de canela en rama. Si son de los de tarro, de cristal, que van en trocicos así pequeños, cuatro. Y si son de los largos, pues dos. Azúcar, azúcar también os diré, en la que voy a utilizar, porque tengo que tostarla un poquito la tuesto, y otra poquita para darle dulzor. Aceite de oliva para freír, agua para cocerlo, y le voy a poner también una cucharada de miel. Una vez que ya estén casi cocido, le voy a poner a última hora una cucharada de miel. Así que estos son los ingredientes para hacer los panecicos. Voy a empezar a quitarle la molla al pan, y ahora seguimos. Mirad, antes de quitarle la molla al pan, quería enseñaros el pedazo de molla que tienen estos panes. Tienen un pedazo de molla hermosísima. Entonces mirad, si no tenéis rallador, o no queréis, pues lo podéis rallar con la mano. Lo vais rallando con la mano, que si no tenéis pan de pueblo, porque en las ciudades no hay panes de pueblo, en muchas ciudades, pues podéis utilizar pan de la barra, pan de la molla, que os quede. Mirad, si queréis podéis hacerlo así, con las manos bien limpias, y entonces se queda el pan rallado. Pero yo lo hago más fácil con un rallador, pues la parte donde rallamos el limón, yo le voy dando, le voy dando así, y así es más fácil y más rápido. Así que nada, quería deciros esto. Voy a rallar toda la molla, todo el pan, y una vez que ya lo tenga rallado para ir añadiendole los huevos, seguimos. Bueno, pues mirad, ya tenemos todo el pan, todas las mollas del pan, sacadas. Mirad que montón de mollas que he sacado. Y con el pan, con la corteza del pan que me ha quedado, no lo voy a tirar, lo voy a reservar para hacer unas migas de pan, que en mi casa también les encanta. Así que ahora, voy a apartar un poco la cantidad suficiente, la que voy a utilizar para hacer los panecicos, en un bol aparte, y ahora os digo lo que pesa. Bueno, pues mirad, para cantidad exacta, he apartado medio kilo de molla de pan, 500 gramos de molla. Y ahora le voy a hacer un agujerico aquí en el centro, y le voy a ir poniendo huevo, huevo en mitad. A ver, pues se lo voy a ir poniendo de uno en uno, por si acaso sale alguno malo. Huevo, pues ahora os diré los que utilizo, los que voy a utilizar. Le voy a poner de primera dos, y lo voy a revolver así, con el tenedor, le voy a ir dando, incorporándolo, así. También le podéis poner piñones. A los panecicos, que mucha gente le pone piñones, pero yo no le pongo porque en mi casa pues no le gustan. Entonces, pues a mi marido los panecicos le encantan, y a mi hija también, si le pongo piñones ya no los prueban. Así que hay que hacerlo al gusto del consumidor. Pero podéis ponerle un puñadico de piñones, que les da un sabor buenísimo. Bueno, ya le he puesto cuatro, y hay que ponerle más. He sacado ocho, pero yo creo que me he quedado corta. Bueno, voy a seguir añadiendole huevos, hasta que yo vea la textura, que se tiene que quedar, y ahora os lo enseño. Bueno, pues ya le he puesto los huevos necesarios. Al final le he puesto 12 huevos, pero los huevos que yo tengo son de mis gallinas, y unos son, unos más grandes y otros más pequeñicos. O sea que los huevos no nos podemos guiar. Si son de la talla L, pues a lo mejor con 10 huevos para el medio kilo de molla de pan es suficiente. Pero bueno, vosotros vais añadiendole poco a poco, hasta que se quede una textura así, como estáis viendo aquí, más bien líquida. Porque ahora lo vamos a dejar reposar un poquito, entonces el pan se va a remojar con el huevo, y se va a humedecer, y entonces se va a quedar un poquito más blando. Así es que, ahora lo voy a dejar un ratito a reposo, mientras que me pongo a hacer el caramelo. El caramelo y el almíbar para ponerlo a cocer. Mirad, en la otra receta también me preguntaba, me habéis preguntado a alguien, no me acuerdo quién, que si se puede hacer con pan rallado del que venden. Pues mirad, con pan rallado, si lo podéis hacer, pero tenéis que dejarlo muchísimo más blando, porque si no, la textura, muchísima más blanda. Si os lo hacéis demasiado duro, salen más duros que los pies de Cristo, y eso no se cuecen, porque tenemos que hacerlos blandicos para que se cuezan por dentro. Así que nada, aunque hablo un poquillo más, pero así os lo explico, que estoy un poquillo afónica, y me cuesta trabajo hablar, pero bueno, yo quiero dejarlo bien explicado. Vale, pues nada, lo voy a dejar reposar, y ya nos ponemos a hacer el almíbar para cocerlo, mientras que reposa. Bueno, mirad, ahora, en la olla donde lo vamos a cocer, la ponemos al fuego, y vamos a hacer el caramelo. Para hacer el caramelo, pues voy a poner del kilo, un poquito menos del medio kilo, para tostarlo, que esto es para darle sabor y color al caldo. Así, algo menos de medio kilo. Y ya hacemos caramelo, lo dejamos que se haga el caramelo, y una vez que esté el caramelo hecho, pues le ponemos agua. Bueno, pues ya tenemos el azúcar tostada, como veis, mirad, no sé si se aprecia, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, ya está el azúcar tostada, y ya le vamos a poner agua. Voy a bajarle el fuego. Se me ha olvidado deciros que madre mía que cabeza tengo, que también, aparte de una cáscara de naranja, necesitamos una corteza también de limón. Madre mía, y cuando estoy aquí preparando los ingredientes, digo, ¿qué es el limón? Madre mía. Y ya no puedo repetir los ingredientes otra vez. Bueno, ahora vamos a poner agua, con muchísimo cuidado, porque esto ahora salpica, sube una humarea negra, y nos podemos quemar. Así que, mucho ruido que va a haber ahora. Mirad que humarea. Y se la ponemos toda, y ahora ya dejamos que el caramelo se deshaga, y ahora le pongo más agua. Le voy a poner más agua, y ya una vez que se deshaga el caramelo, ya le pongo la cáscara de naranja, la cáscara de limón y la canela. Bueno, mirad, he cambiado la olla de fuego, la he puesto en un fuego más grande, y aquí ya tengo puesta la sartén con el aceite de oliva, para freír el panecito. Está hirviendo ya, empezando a hervir, y ya le voy a poner la corteza de limón y la corteza de las dos naranjas. O las cáscaras, o como digo, como queramos llamarle. Y le voy a poner también los cuatro trocitos de canela. Y ya lo dejo, que se haga una almíbar ahí, y que coja todos los sabores. Y ahora ya, en el aceite de oliva, a ver, que lo ponga así, en abundante aceite de oliva, pues, lo dejamos que se enfrique, y se empiece a calentar para hacer los panecitos. Bueno, pues ya está el aceite caliente, y ya tengo aquí el pan con los huevos. Como veis, mirad, se ha quedado un poquito más duro, ha espesado un poquito, para empaparse bien el pan con el huevo. Le damos vuelta y ya podemos empezar a freírlo. Y ahora para freírlo, a ver, mirad, aquí tengo, a ver si se ve bien, sí, aquí tengo un vaso con agua y una cuchara metida. Pues cada vez que queramos coger un panecito, pues vamos mojando, y así se resbala y no se pega la masa en la cuchara. Así. Mirad que bien sale. Y lo hacemos del tamaño que nosotros queramos. Una cosa normal. Ahora cuando se cuezan en el almíbar van a crecer bastante. Vale. El aceite no está muy caliente de todo. Bueno, sí, ya está. Bueno, vamos dejando que se vaya enfriendo y una vez frito lo sacamos en papel absorbente en un plato con papel absorbente. Y lo reservamos para cuando esté el almíbar hecho ponérselo. Bueno, pues una vez que ya estén fritos lo sacamos, como he dicho, a un plato con papel absorbente. Tenéis que tener cuidado de que no os salga muy duro la masa, que no os salga muy dura. Si la masa os sale dura, los panecitos salen duros y no se pueden bien por dentro, se quedan por dentro crudos. Que quería reanudar el vídeo otra vez para explicaroslo bien. intentar que la masa se quede así. Aunque veamos que esté blanda, no importa. Tiene que estar así. Bueno, pues yo ya voy a seguir hasta freírlos todos y una vez que los tenga todos fritos ya, continuamos. Bueno, pues mirad, ya tengo fritos todos los panecitos. Mirad qué cosa más rica. Aquí faltan unos cuantos que se los han comido mis hijos con azúcar porque están riquísimos. Y ya se los vamos a poner a la olla que tenemos en el almíbar. Pero antes, mirad, le voy a poner la cucharada a ver cómo lo hago. La cucharada de miel que tengo aquí preparada. Ahora le pongo la que queda. Es que voy con una mano grabando. A ver, se la voy a poner. A ver, que dejamos que caiga. Así. Ahora le pongo este poquito que me ha quedado. Y le vamos a ir poniendo ya los panecitos. He probado el caldito de azúcar, de dulce, y le he puesto otro vaso más de azúcar. En total, casi el kilo. Bien poco ha faltado para el kilo. Bueno, mirad, voy a ir añadiendole todos los panecitos que me han quedado, que me han salido, que hay un montón, como os he dicho. Ahora, en este momento, quien le guste los piñones, es el momento de ponerle también un puñadico de piñones. Y nada, así que vamos a meterlos todos a la olla, la voy a tapar, y la voy a dejar un mínimo de media hora tapada con la válvula puesta. Una vez que empieza a salir el vapor, cuento media hora. Y luego si veo que le falta un poquito más, pero no, con media hora de la manera que están de blandico, es suficiente. Bueno, pues voy a ponerlos todos y la tapo, como digo, la tapo media hora y una vez que pase el tiempo, os lo enseño. Bueno, pues mirad, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado la media hora, lo he abierto y le he añadido otro poquito más de agua, porque se ha quedado un poquito en seco. Entonces le he puesto agua, lo he dejado hervir cinco minutos más y ya los tenemos listos. Mirad qué caldo. Esto está riquísimo. Quien los conoce, lo sabe. Y hay un olor estupendo en la casa. Mirad, buenísimo, de dulce, de sabor, de todo. Bueno, ahora voy a poner un plato para que veáis cómo quedan por dentro y ahora os lo enseño. Y aquí están mis panecitos dulces listos para comer. Mirad qué pinta y qué cosa más rica, de verdad. El caldito súper espesico, buenísimo, de sabor y mirad por dentro cómo están. Para que veáis que si los hacemos duros, pues los panecitos salen por dentro duros, sale el corazón crudo. Y estos están estupendos, blandicos y buenísimos. Mirad. Un manjar, para quien no los haya probado, que los haga. Y aquí también tengo un tupper preparado que va a dirección para Valencia, para mi hermana Marifé. Que vive en Valencia. Ha venido mi sobrino a hacer unas cosas aquí al pueblo y aprovecho para mandarle un tupper para que los pruebe. Porque en casa solo le gusta a ella, aunque a mi cuñado también le gusta un poco, pero ella, como están los dos solos, que son solos a ellos dos los que le gusta, pues no los hace. Y yo siempre que hago, pues esté aquí en el pueblo, que venga para Semana Santa, o no, le mando unos poquitos. Este tupper, como digo, dirección a Valencia. Y otros poquitos que le daré a mi madre. Bueno, un saludo para todos, a hacer los que no lo hayan probado, que esto es un manjar. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!